Nuestro presidente va a estar en reunión con el presidente de Brasil, Michel Temer, hablando de un proyecto muy importante para ambos países, Bolivia y Brasil, la construcción del tren bioceánico. Este tren es importante por la magnitud de la inversión de 10 mil millones de dólares para conectar la zona de Puerto Santos hasta la zona de Campo Grande, llegar al Mato Grosso y obviamente llegar a Bolivia vía la zona de la Chiquitanía, llegará Santa Cruz, Cochabamba, irá posteriormente por la zona de La Paz, llegando a Perú hasta desembocar en Puerto Hilo. Se va a firmar un convenio a nivel internacional donde Brasil va a participar oficialmente como socio comercial de la construcción del tren bioceánico.